El operaje se ha... curioso. El opera se ha actualizado. Espero que se escuche bien. Espero que se escuche bastante bien. Solo que se me ve un poco amarillo porque ha habido un cambio de luz. Porque se me ha fundido un par de bombillas y tengo que ir a comprar nuevas. He puesto las de repuesto. Porque soy muy inteligente. Tengo que comprar unos que alumno un poco más blanco en vez de naranja. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a ir cambiando esto. Ahora os aviso. Ahora os explico que hemos encontrado y que no hemos encontrado. No he encontrado ningún truco para subir más fácil el nivel. Así que esto hago que viene dando. A la antigua usanza. Básicamente. Ahora os mostraré. Nivel 19. Vale. Creo que sea suficiente. He encontrado un maero virgen por ahí pululando. Ahora si corro. Y me pego contra uno de estos árboles. Los lanzo por encima de mi cabeza. Lo cual me indica que ya soy suficiente nivel común para que los bichos normales no me causan muchas molestias. ¿Vale? Así que... Yo diría que estamos a salvo. No, no. Bien, no. No, no. No lo sé. Eso es. Vale. Mmm, dos. Tengo que coger la otra que ya... A ver, los combos... Los de hijo de puta de puta. Vale. Por si acaso. Vale, falla. Vale, tres. Bueno, podrá estar mejor. Vale, falla bien. Vale. No. Ya tocó. Una bomba para ti. Vale. Tengo unas cuantas ganas de tener, así que debería ser suficiente. Sí, empezaré con combos buenos. Que no es el caso. No. Vale. 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 Está hecho, está hecho. Está hecho, está hecho. asında. Vale. Vale. ¿Es posible que, hasta ahora, los habitantes de Tazmily no conocieran la tristeza? Tanto en días soleados como en días lluviosos, se saludaban siempre con sonrisas. Todos vivían en armonía con las criaturas del bosque. Los fuertes ayudaban a los débiles, y aquellos que tenían compartían con los que no. Sin embargo, ahora todos parecen saber demasiado acerca de la tristeza. De repente, todo parece estar cambiando a peor. ¿Cuándo empezó este cambio? ¿Dónde empezó? ¿Qué lo inició y por qué? Utilizados como cobayas, los animales son transformados en extraños y fereces criaturas que atacan a la gente. Alguna gente, como Flint, incluso ha perdido a seres queridos. ¿Qué son estos tipos ocultos tras máscaras de Zagob? ¿Qué son esos espeluznantes artefactos que sobrevuelan los cielos? ¿Y dónde puede estar William? Los misterios continúan amontonándose. Y así empieza la historia. Como una tragedia. ¡Gracias! 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 Ahora tú solo, no sé si. Flint. La verdad no sé qué decir. La de Filipa fue una terrible tragedia. No puedo decir que sepan cómo te sientes. El funeral de Filipa ha concluido. Patrick ha estado ayudando frente a su tumba de desendazos. Su diminuto corazón parece estar a punto de partirse en dos. Si hay algo más que puedo hacer por ti, no dudes en hacérmelo saber. Helios. Gracias. La aventura del ladrón. Helios. No te hablo como padre, sino como maestro. Escucha. Ha llegado el momento. No, esto no es nada que quisiésemos que ocurriese. Más bien, esperaba que esta día no llegase nunca. En cualquier caso, llevamos mucho tiempo preparándonos para este día. Finalmente podrás poner en práctica todo lo que has aprendido. Aún no sabemos a qué nos enfrentamos. Pero tenemos un deber que cumplir. ¿Estás listo? Sí. Helios. Voy a encomendarte a una misión. Te infiltrarás en el castillo Osoe. Allí encontrarás algo importante que debes traerme. En cuanto a ese, algo importante. No, no tengo que decirte lo que es. Si un ladrón no puede apreciar el valor de lo que roba, es que no vale para esto. Dicho esto, necesitas más información. Vamos a tener un poco más de curiosidad. Está a punto de darte una pista y todo. ¿Quieres abrirla? No. Vamos a tener un poco de... Lo reconocerás con solo verlo. Es reluciente, sí. Eso es todo. He dejado algunas cosas para ti en el sótano. Los siete útiles del ladrón. Espera, eran siete. Bah, da igual. Ya el trato es contigo. Te serán útiles a la hora de combatir con los enemigos. En el castillo se oculta una reliquia con el poderte cambiar el destino del mundo. Hace años, cuando el rey Osoe aún vivía. Sí, creo que fue entonces. El caso es que escondí dicha reliquia donde nadie pudiera encontrarla. Pensé que era demasiado poder incluso para su majestad. O eso, creo recordar. Al parecer, nuestro misterioso enemigo va detrás de ella. En circunstancias normales, este sería un trabajo para mí, pero... Helios. No me cabe duda de que ya te he enseñado todo lo que sé. El éxito de esta misión depende de ti. ¿Entendido? Cuando salgas, mira detrás de la casa. He escondido otro útil de ladrón allí. ¿Por qué lo puse separado al resto? Eso quisiera saber yo. Suelo rellenar esta casa... Esta caja. Cuando me da por ahí. Debería estar en lo encuentro. Y un minopelo. Palo cosquillero. Máscara susto. Bomba de humo. Siervo zumbante. Parece que estaba ciudadano, se supone aquí, escrito. Se ve mejor no tocar. No, 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 no. Ah. O padrón. Que eso peculiar. Mister dice, ladrable. Dime, ¿a qué te dedicas? No veas que eres un... Bastante tarda, así que sea, a lo mejor no me va a estar a la persona. Si puedo... Saber, ¿dónde le voy? Está bien. Ok, supongo que no. ¿Otra vez te has escapada nocturna, eh? ¿Que quieres ir al castillo o sué? Viene marcado su ubicación en el mapa. No, no voy a preguntar qué asuntos tienes que atender a estas horas de la noche. Pero sabes que el puente de la vista del castillo está alzado o no. Eso significa que no podrás entrar. Sin embargo, hay rumores acerca de un pasaje subterráneo que da al castillo. Apuesto a que... Nipolite, el sepulturero, sabe algo al respecto. Vale. El cementerio. Tenía antes esta en la misma zona. Consejo de Gorrión. Es fácil olvidar la función de cada objeto en el fragor de la batalla. ¿Te ha pasado alguna vez? Cuando te ocurra, simplemente elige el objeto en cuestión y pulsa Select. Aparece en una pequeña descripción que te vendrá de perlas. Ahora para terminar este gobierno. Pio pi. O sea, es mejor estar preparado a todos los centros para mí. Oh, mil perdones. No miraba por donde iba. ¡FASAAA! ¡Hijo de puta! Lo siento, pero tenemos mucha brisa. Señor, disculpa. Vamos, morido. Tenemos que irnos. ¡FASAAA! ¡Hijo de puta! Recordad mis palabras. Ese señor es un hijo de puta. De mucho cuidado. Igual que Porky. Peor. No sé que Porky. ¡Helios! Si prometes no decirlo a nadie, te contaré un secreto la mar de chulos. Mira esta bolsa. ¿Qué crees que hay dentro? ¡Dinero! Eso es lo que contiene. ¿Sabes lo que es el dinero? ¿Cómo? ¿Que no lo sabes? Bueno, lo cierto es que yo tampoco lo sé. Es algo que nunca ha habido en Task Melee. Pero esto... Pero por lo visto, la era del dinero está a punto de comenzar. Tampoco sé qué significa eso. ¿Eh? Oh, un vergelo me lo dio a cambio de algunos cerdos. Sí, se ve que le gustan los de mis cerdos. Me suplicó entre su hallazos que se los cambiase por esto. Al principio me parecía algo raro, pero decidí confiar en ese tipo. Y desde luego, valió la pena. ¡Pasa, hijo de puta! De todos modos, me lo dio a mí. Así que es mío, ¿vale? No creo que ningún listío se lo lleve, así que lo escondré en este pozo. ¡Elios! ¿Qué es esto que hay entre nosotros dos? ¡Pasa, hijo de puta! Otra vez. Le robo el dinero. Pero de vos está a su sitio. ¡Oh, soy un ladrón de buen corazón! ¡Qué bonito! ¿Qué niveles? ¿Y el 9? Vale. ¡Fasad, hijo de puta! ¡Fasad, hijo de puta! ¡Fasad, hijo de puta! Mira, los bigmas. ¿Hablando de hijos de puta? ¡Jajaja! Sí. Sí. Está igualmente, está por ahí, sí, sí. Sí, que está por ahí, sí. Oh, Helios, ¿estoy vivo? Oh, oh, no había muerto. ¿Más? Más. Quiero vivir más... Oh, ¿eres tú, Helios? ¿Cómo has crecido? Con semejante tamaño creo que tendré comida para tres días y tres noches. Y aún quedaran sobres. Piri. Oh, shits. No sé si tengo... Bueno, tengo algo que ser peculiar. Piri, no hay que sumar por eso. Bueno, mal. He, 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 cuatro hits ya. Hmm, cinco. Eh, pilla... No, no había más muerto, no había más aquí. Oh, sí, es como se llame, el hijo de Wes. Sí que te gusta merodear por aquí, dice, ¿no? No me va a decir, no. No me va a romper mi gama. Pesa que me iría algo... Es poderoso, o sea, es... Esposa de Philip, madre de los gemelos, William y Patrick. Hija de Alec. Que la bella Philip descanse en paz por toda la eternidad. Fenix, voy a traer flores a menudo. Tiki, tiki, tiki. De... Algún lugar te llega una voz. La mía. Mira bien donde pones los pies que eres. Estoy aquí abajo. Soy una hormiga. Ni se te ocurra pisarme. Llevo un tiempo viéndote pelear, pero ya no aguanto más. La lucha en cuestión... La lucha es cuestión de ritmo. Ya sabes, como bum bum, babum bum, bum 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 y demás. Mientras peleas hay un ritmo específico que se corresponde con el del enemigo. Si consigues seguir tiene el ritmo, la victoria será tuya. A ver si eres capaz de hacer un combo de 16 golpes. Creo que las llamaré batallas-solvalas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí te explican el... Eh... ¿Cómo es esto? La mecánica de... De... De pegarse... Contra los enemigos. De forma rítmica. De forma rítmica. Acá no es de nada. Que eso preocupe, vale. No me importa... Es una de las buenas. Coño. Gracias. ¿Sanguejuelo? Zeta comestible. Vale. ¿La encuesta cobarde? No sabía que podía tener la oportunidad de tocarla rápido. Curioso. Tengo... A ver si he cogido algo que... Que hagas o borroces. Le pirro, así que bien. Lo que dije es que no sabía que podía atacar directamente. A ver, en el primer turno. Tres hits. No. No. Carne terrera. Vale. Tenemos Zeta también. Vale. 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 Hmm, casi. Hmm, casi. No, no, no consigo... no consigo piarle. Un montón de... sangrijolos. Creo que es poco, quizás en desperdicio. A lo menos hago añadir a todos y los vence de una sola hostia. Se da combustible, ¿vale? ¿Cuándo lo haces? Bueno. Es un tema que cambia un poco... ¿eh? Porque son 20 puntos de vida. Bueno, son 30. Puedo estar full de vida, así que... A ver si es como... ¿Has conseguido atravesar el túnel sin convertirte en pasto de los monstruos? Es todo un logro. ¿Quieres entrar al castillo? Pues va a ser que no. El portán está aflado allí, uff. ¿Vale? ¿Vale? Voy a contarte un gran truco para el combate. La forma en la que entras en contacto con el enemigo afecta notoriamente a la batalla con el mismo. Es un hecho que no siempre te encontrarás al enemigo de frente. Si te las amayas para atacar al enemigo por la espalda o el lateral, gozarás de ventaja. El enemigo estará de espaldas cuando la batalla te comienza. Por el contrario, si eres el enemigo que logra atraparte a tradición, serás tú el que dé la espalda al enemigo al comienzo de la batalla y eso no es bueno. Cuando la ventaja sea tuya, verás que toda la batalla se vuelve verde antes de pelear. Mientras que si el enemigo ataca primero, lo verás todo de color rojo. Cuando la ventaja no recae solo ninguno, la batalla se volverá de color azul. En cualquier caso, para resumir, a por ellos, si era, a por ellos y esas cosas. Ahí queda eso. Y para acabar este gorrio, pío pío. Y un hielo de huerto de lasaña. Está plantado de lasaña. Patatos. No potatoes, no. Patatos. ¿Te pongo él? Sí. Pongo los ganchos estos. Especiales para flipar. Este castillo que estaba infestado de fantasmas o algo así. Me quiere sonar. Me quiere sonar bastante. Quiero ya sé. Bien, bien, ¿dónde pones los pies quieres? Estoy aquí abajo. Soy una hormiga. Ni si te ocurra pisarme. Parece que todavía no le has pillado el truco a los ritmos de rayas. No, todavía no. Tienes que prestar atención a los latidos del enemigo. ¿Eh? ¿Que no sabes que pueden oír los latidos del enemigo de su corazón tras dormir? Bueno, pues yo sí. Así que será mejor que te espabiles. No te preocupes, hombre. Puedes pelear sin problemas, aunque no aproveches esto del ritmo. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Verdad la partida? Joder. ¿Qué haces? Castillo, eso. Para tú. Sientes como si la mujer del retrato te estuviese mirando. Efectivamente. Ahí están los píxeles. La paga figura el título de la escultura. ¿Cuánto pesa? Chistes. Humor. Sutil, ¿eh? ¿Qué se suele decir? Un abogado, ¿no? Uy, fantasma. Ah, qué bueno. Tengo que acordarme de cogerle el ritmo a los enemigos. ¿Pastelito perdido? ¿Podrido, no? Podrido. No, perdido. Lo he hecho cortada. Vale. Va a estar todo pasado de su voluntad. Probablemente. Estamos una mansión abandonada, así que. Y llena de fantasmas, esto también. Un manjar entre los fantasmas. Recomendado para los vivos. Perdón. ¿Saltar abajo? Sí. Es la única opción ahora mismo, así que. Ah, mira. ¿Te sientes revuelto? No, ya. Me ha tirado un elusto. Un fantasma a la puta cara, así. Porque sí. ¿Sabes esa sensación de estar así como meh y no querer comer nada? Cuando estás así, la menta fresca viene de perlas. Menta fresca. ¿Qué haces acá, hombre? ¿Sientes náuseas y tu lamenta presta? Vale. No tengo náuseas, ¿no? Sí, sí tengo náuseas. Reducción de su fuerza. Reducción de su defensa. Reducción de su sueño. Está bien, claro. Quizás voy a quitarme las náuseas. Por si acaso. Claro, normalmente. Me ha tirado un eluto, un fantasma. A la puta cara. A ver, la postre de la castilla, sí. Ah, directamente para ahora. Ok. No queda nadie dentro de... No queda nadie dentro ni el rey Osoe ni la reina Senaka. Ya no es más que un ruinoso castillo. Lo único que verás serán fantasmas y espectros. No vale la pena trepar el muro y acceder al interior. Pues ya, ciudadano. Cerrado. No puedo bajar el bonde, ¿no? Me suena que no. También me suena que esto era una especie de medio laberinto. Entre comillas. Le voy a empezar a usar el himno péndulo para el tema de los... Vale, esos son los náuseas. Vale, esos son los náuseas. Basta, ahí te puedo que vale. Tienes que ir. Menta fresca. Vale, interesante. Aguas termalas, ¿no? Sí, vale. Me sonaba que había Wastar Males por aquí, sí. Me quita el estado de Sibra, por si acaso. Vale, tenemos a Wastar Males dentro de la esta, así que esta... Ah, me voy a desagarrar. Vamos a mostrar más dentro del castillo. Eso es una serpicuerda, todo el mundo quiere una. La cambié por un pastelito podrido. Durante la vida, así que aunque salga caro, conviene comprar tantas como sea posible. La serpicuerda me gusta mucho, su longitud, su mandíbula... ...posear un gran encanto. Supongo. Serpicuerda. Guardada como un tesoro. Una serpiente que hace las veces de cuerda. Vale. Entiendo. Uh, hay un cartel ahí. Un cartel fantasma. No puedo. No puedo... Cuántos pastelitos podridos. Ah, 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 corre. Pasar al fantasma. Vale, aquí podemos intercambiar los postulitos podridos. Uff, le toco. Vale. Joder, ¿cuántos postulitos tengo? Dos de ellos, vale. Vale, con un tesoro. Ok. Eh, ¿qué tal es de vida, por ejemplo? Joder, me faltan 50 puntazos de vida. Me ha guardado la... Por si caso. Uh, balance. No, 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 no. No, 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 no. El camino que lo quedo por un hombre barril. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y 11. Claro, está bien. Ha sido buen compu. En este caso no me ha costado casi nada cogerle el rey. Un pan de noces, vale, eso está bien. Eh, creo que me sube 30. Vale, voy a usar... Este, para estar a full. Un... Otro hombre barril. Y... D2, vale. He he, 12. Bien. Ven, 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 ven. Panel neces, vale. Tengo estas bolas, rosas, no sé qué son, ¿no? Hermanote Ni puta idea, esta de los alumnos A ella la conoce, ¿sabes? Parece que sirve los cojas de espaldas No, está temblando de miedo A ver, te conoces 15 Ah, no, ya está de full Que justo empezaran 15 para estar a la torre de vida No Pique y fuego alfa, ostia Vale, mi arma que no ha funcionado Que tiene habilidades, sí, su puta madre Bueno, con extraños pasos de baile Vale, no da muchos puntos de la experiencia, pero bueno Puedes escuchar el débil ulular del viento al otro lado de esta paz No, joder, vale Uh, dos hits Parece que el ritmo cardiaco es bastante acelerado En este caso Tienes que tirar porque si están nerviosos constantemente, ¿no? Supongo. No. 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 Piqué fuego alfa. Vale, no. Menos mal. Lo digo y lo repito por si acaso. ¿Veis? Superemos nivel 12. Vale. Ahora ya te convences. Sigo sin coger el reto a los fantasmas Quería pisar el truco a las arañas, pero no he podido tampoco. Le he hecho cortada. Ah bueno, cura algo. Un poquito, pero cura. Vaya, de una asomastia. Esquivo grácielmente. Mmm, casi. Mentafesca, vale. Ok. Bestiario. Eh, lista de todos los monstruos encontrados hasta ahora. Review de batallas pasadas. Aum. Aum. Vale, o sea, si los pillo de frente y los pillo de espaldas, claro, vale. Aum. Curioso. Vale. Supongo que si quieres practicar el tema del combo y tal. Las tapas y el número de estereos son de lujo, pero el interior está en blanco. Un montón de heliosos de aspecto plomizo. No parecen demasiado interesantes. La tapas. Vale. De otro mundo. Eh, pero su contenido no es de... no es nada de otro mundo ahora. Eh... ¿qué qué? Pero solamente contiene de gabatos. Vale, pues eso, pero aquello. Bueno, las aguas tornadas. No consigo pillarle. No consigo pillarle el truco. Debería haber... Ah, bueno, ahora yo no sé si cae hacia la parte izquierda, por las que no hemos ido todavía. Es verdad. Debería haber otro paseadizo. Creo que eso es nivel 12 ahora. Sí. Nivel 12. Vale, o sea que es hacia la izquierda. Fantasma. No. No consigo. Debería empezar a usar, como digo, el amuleto este que duerme a los enemigos. Para pillarles el truco del combo. Esquivo rápidamente. Esquivo rápidamente. A ver, con las añas no porque les pego dos hostias y las mato. Si le pego bien, en plan con 60 o así, se muere de unas hostias. Un crítico, por ejemplo. Un crítico es un buen ejemplo. De matar bichos de unas hostias. Un ratón. Un crítico fantasma. Un crítico fantasma. ớuros. Bueno, embargo... Ahora vivo de arte ropa. Hubo problemas para atender. Parece que no tienes 100 MPs, vale. Lo digamos, es que no tienes 100 MPs, vale. Lo voy a hablar de 9 MPs, tiene 100. El prestigio. Es grandefacto. janela 500 MPs. Bandana, pollo. Este reloj ha dejado de funcionar. Todas las chimeneas del castillo están conectadas entre sí. Procura que no se entrenen los fantasmas. Hay un agujero en la chimenea, ¿te tiras por él? No. ¿Me aguanto? No, no me va a tirar por un agujero. Lo que sí voy a hacer es comer... Para recuperar algo. Defensa más cinco. Uy. Qué puto. Ajá. Escucha la canción de mi amigo. Es genial. Es conmodora y también instructiva. Por extraño que parezca, las tiglas de este piano están limpias y relucientes. ¿Tú? ¿Tú eres una persona ordinaria? A mí no me parece ordinario. Me parece un ladrón. El vino. El agua de la vida. Soy el fantasma más culto de todo este castillo. Nos encanta sentir como la comida te desea nuestro espíritu. ¿Tú también quieres comer algo? ¿Tú también quieres comer algo? Aquí tienes. Has tirado tu podio. En este ejercicio hay fascismos la mar de majos, ¿verdad? ¿Quién me lo iba a decir? No puedo ahora. Un desprendimiento, ¿verdad? Un desprendimiento, ¿verdad? Estos fantasmas se pasan al día de fiesta. Yo no encajo aquí, no sé. No es mi estilo. Las cajas de regalo con lazo azul guardan cosas geniales. Mapas. A suerte de no olvidarlo. Vale. Uy, con hacha de prenda. Si hubo la diamante. Vale. Curioso. Esbozo o suel. Ah, sí. Ah, vale. Aguas termales. Vale. Lo de las chimeras no sé exactamente a cuenta de que vienen. Esos son bazares, ¿vale? Vale. Entiendo más o menos la idea. Limbo de peso. Vale. Dos hits. Tres. Hasta icos. Taques, uff. Acá en una terrenera, vale? Adaca... Dulce fragancia... Se durmió, vaya. Vaya. Creo que me voy a morir. Dormido además. No. O sea, te has despertado tarde amigo. Te has despertado tarde. Vale, lo de las chimeneas conectadas tenía algo de importante. O sea, quiero decir... Creo que era la mecanica principal de esta mazmorra. Aunque no sé exactamente cómo estaban unidas a esas... Ah, tengo la pago ahí ahora. ¿Había la chimenea por aquí? Creo que no. Pide ayuda pero no hay nadie. Voy a enseñar el 13. Vale, los bazares... Sí, se me lo asistean. Voy a conseguir... O sea, los objetos de jugaje. Ah, bueno, no, creo que está la puerta que viene. No puede, no puede. Vale. No. No consigo pillarle el truco. Vamos a curarme. No voy a gastar objetos de tu corazón teniendo aquí las termas. O sea, que... Muy bien. A ver... Cuidado con el fantasma que está en medio del pasillo, que siempre me lo como. Efectivamente. Uh, dos hits. Vale. Es que veo gracionante. No, solo he conseguido hacerle dos hits. De momento. Posterito, por favor. Ahora he ido... Nada. Toma, pueblo. Vale. Las alanas ya no son problema, técnicamente hablando. Porque... Les pegó una hostia y ya no se mueren. Sabes. Bueno. Eh... Estábamos con... La cocina. Incluso, si te dirías de los tipos que manosean mi... Quirnalda... Mmm... Ni pitos, ni flatas, ni barcos de papel. ¿Barcos de papel? Aún no me saldrá del cien por cien, pero es... Una canción genial. Vale. Si te lo dices... Uh, le he pillado por la espalda. Ih, casi. 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 Si le cojo el combo a ese hijo de puta. Vale. Tengo en este señor. Creo que me tengo que agarrar contra él, ¿no? Supongo. No, que tome. Eh... Deep no pen. A ver si consigo se duerme. No, dice correcto. Vale. Dos hits, vale. Es rápido, pero... O sea, los dos hits son rápidos, pero luego hay que dejarle correr un poco. No sé si tiene mucho sentido lo que acabo de decir, o sea... Me da ase. No sé si tienes que perder. No sé si lo suede. No sé si lo suene. No sé si lo suene. No sé si lo suene. No sé si tiene que perder. No sé si lo suene. He causado por ciencias. Ah, pues no tengo más que hacer. Pfff, se defiende no. No quería defender, me quería huir. Quizás la bomba de Boom, ahora está bien. En ese tipo de subtecen. Sigo estando... No sé. Vale, no me he cuidado. En esta ocasión, al fantasma. Piriiri. Bueno, a ver qué. Ah, vale. Pfff, tiene sentido. Me he quedado atascado a la parte. No se me quedó, me quedé, a escaldas. Y, eso, me quedé, a escaldas. ¡Suscríbete! Curioso. Qué embistia. Se queda de moda. Cuidado. Vale, gracias. Nada de pena encontrar esto de momento. A ver. He sentido que no puedo. No, 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 no... No, no, no! No, no, no. No, no. Si, ni si, ni si. Vale, suben a 14, vale, vale, vale. Tenemos vía rápida para llegar hasta las aguas termales, tenemos un par de pastillitas podridos creo... Ah, solo tengo uno. Pensaba que teníamos... ¡Oh, señor! ¿Qué cojones de hacer un señor aquí? Sería que estar vacío, ¿no? ¿Sí? 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 ¿Hay un señor en las aguas termales? ¡Pues muy bien! No me lo voy a cuestionar. Por si acaso... Uh, van a dar las 10. Tendría que ir cerrando para cenar y tal. No estaría mal. No estaría mal. Bueno, pues hemos terminado el capítulo de los dragos. Me lo imaginaba, ¿eh? O sea, quiero decir, siendo nivel 19 no debía haber sido mucho problema y no lo ha sido. Eh... Hacer el boss del drago, básicamente. Nos queda el... El castillo de los fantasmas. Si no recuerdo mal... Eh... Tenía que enfrentarme contra el limo ese de fresa extraño que hemos visto antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué era un boss obligatorio, si no estoy equivocado? No sé, hace bastante que no... Que no me acuerdo. O sea, hace mucho que no jugué. Hace mucho que jugué. Hace mucho que experimenté el juego. Como dije en los primeros capítulos. O sea, sabía cómo empezaba el juego, quiero decir. Eh... Pero hace mucho que no... Que no tal. ¿Podemos hacer raid aquí? Sí, podemos hacer raid aquí. Vale. Eh... El jueves... Este jueves, en principio, sí que habrá directo de modder. Ya que... Estoy jugando en el ritmo y tal. Tendría que grindear un poco. Puede que grinde en directo. O sea, mientras voy avanzando a través del... Del castillo. Peleándome contra los enemigos contra los que ya he luchado. Eh... Probablemente... Hagamos así... El jueves... Pues como de momento no he encontrado ningún cheat code para... Agilizar un poco el tema de subir de nivel. Conseguir más experiencia, por ejemplo. Pues... Iré haciéndolo así. Es un poco más pesado. Sobre todo para vosotros, ¿no? Por el tema de... Grindeo y tal. Grindeo en directo nunca es... Eh... De... El agrado de la gente. Tampoco es de mi agrado. No os vayáis a pensar que... Eh... Pero... Como... Parece ser la única... Opción. Al menos de momento. Hasta que... Vea algún... Cheat code que funciona para subir de nivel y tal. Pues... Hasta que no encuentre... Esa opción. Seguiremos haciendo... Eh... La opción estándar. Que es básicamente jugar... Pegarse contra enemigos... Fáciles o débiles. Y... Eh... Subir de nivel. Básicamente. Esa es la idea. Esa es... De idea. En principio es una... Idea. No es una buena idea. Porque... Significa... Estar ahí... Perdiendo un poco de tiempo. Bueno... Dedicando el tiempo realmente a... Enfetarse contra enemigos. Subir de nivel. Conseguir experiencias. Ese tipo de cosas. Un poco más Grindeo de lo que tal. El cierto... Cierto es que no es tan... Tan... Tanto Grindeo como los anteriores dos. Por eso me imagino que no existen cheat codes para... Eh... Aumentar la experiencia por ejemplo. La experiencia que van los enemigos o cosas así. O por lo menos no he visto. Al menos de momento. Que funcionan. En esta versión de... De moda transcripción. Imagino que existiera alguno. Que funcione. Puede que sea por el... El módulo. Que uso para... Para retroarc. Que... Que... No estoy convencido del todo. La verdad. Porque he buscado el módulo que uso. O sea... El módulo... Los módulos tienen... Eh... Páginas web donde estipulan los... Las funciones que cumplen cada uno. Y este en concreto. Acepta cheat codes. O sea... Puede que no estén... Eh... Que no esté usando los... Eh... Los trucos correctos. O que no lo esté escribiendo bien. O que el programa no lo esté cogiendo bien por X. Yo que sé. Pero bueno. Vamos a ir haciendo la raíz. Que me quiero ir... A... Cena. Me quiero ir a... Sopar. Me quiero ir a... La cena. El jueves seguiremos con... MassModers 3. Ya que hoy ya ha sido una horita. Normalmente suelo estar una hora y cuarto. Una hora y media. Depende del día. Depende del día. El viernes... No va a haber partida de rol. El 16... Que sería la próxima tampoco. Porque me falta un jugador. Y prefiero que estén todos. Así que... Hasta el 30 o así. Hasta finales de... Septiembre. Por desgracia. No va a haber partidas de... Dragones y Masmorras. A no ser que cambie... El horario. En principio. O sea... A no ser que cambien los planes. A no ser que cambien... A no ser que cambien la situación en sí. Hasta el día 30. En principio. Nada de nada. Por lo demás. Buena cosa. Si habéis visto este directo. Espero que os haya gustado. He visto que... Se estaba poniendo en rojo. El OBS. O sea... La... Zona donde me marcan... A qué... A cuántos kilogues... A cuántos kilogues por segundo va. Me dice también que... Hemos perdido 0,8% de... Fotogramas. Lo cual... Bueno. No es tan 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 grave. Pero espero que no se haya perdido información a la hora de subir el directo y tal. Y si lo habéis visto en diferido. Pues espero que os haya gustado igualmente. Nos vemos el jueves. Para más modder. El jueves sí que intentaré jugar un poquito más. Aunque no sea... Intentaré que no sea tanto grindeo. Vale. O sea. También importante. Pero... Me voy a cenar. Os dejo. Con el RAID. Con la RAID. Hasta luego.